Buenas noches. Buenas noches, estamos en nuestro espacio Voces en Escena de la Red de Creación Escénica, un espacio para dialogar sobre la formación y la creación de la escena teatral en la ciudad. Buenas noches, estamos en nuestro espacio. En este día de hoy tenemos invitada a Liris Álvarez Córdoba. Ella es artista formadora de la Corporación Renovación, que hace parte de la Red de Creación Escénica y tiene su trabajo, su impacto en las Comunas 5 y 6. Buenas noches, Liris. Bienvenida a este espacio, a esta conversación, que trataremos de que sea relajada, amable, tranquila, para que te sientas como si estuvieras en tu casa. Buenas noches, Liris. Bueno, Liris, tú eres licenciada en Teatro de la Universidad de Antioquia. Tienes cerca de 21 años de experiencia en el teatro. Buenas noches, Liris, tú eres licenciada en Teatro de la Universidad de Antioquia. Tienes cerca de 21 años. Bueno. perfecto Voy a hacer una pausita a Liris porque quiero mejorar un poquito el audio, mientras tanto yo voy haciendo una pequeña introducción acá. Invitamos a Liris básicamente porque la Corporación Renovación tiene dentro de sus objetos, dentro de su objeto, el teatro callejero, lo que conocemos como teatro callejero. Ahora bien Liris, cuéntanos un poco cómo se concibe ese asunto del teatro callejero y cómo llegaste tú al teatro callejero en estos 21 años, cuál ha sido tu recorrido. Ahora bien Liris, cuéntanos un poco cómo se concibe ese asunto y cómo se concibe ese asunto y cómo se concibe ese asunto. Gracias. Liris. Liris. en este libro tenía un trabajo centrado en el teatro y sal, pero con el pasar del tiempo pues el grupo que hizo de 30, algunos de los artistas que estaban haciendo parte del colectivo deciden grabar acerca de arte básico, Edward y David, exactamente, los bailarines y también venían por una experiencia de la corporación Rami, David, Eidaca, de una zona y se vinieron para él, después de cumplir una experiencia de la copa, la única y se instalan en Lever, en la subcuente, entonces ahí es donde tenía un tiempo que me hacía la compañía, estuve con ellos acompañándolos por alrededor de 3 años, estuve acompañándoles alrededor de 3 años, entonces ya luego decido ir a hacer un trabajo en el teatro y tengo la posibilidad de encontrarme y tal vez como en barri agere, a buscar un compañerito, 23 años, con鉄 palos, un grupo de magistrados indetendientes y entránd brethren en Elves, a la par, nosotros teníamos putzenie con renovación, renovación desde nuestro programa, en Maltencia, en el mercado, en la escena, por decirlo de Evans, manera en la escena del teatro de la comuna, fue un referente también muy importante para la comuna, yo no pertenecía a la comuna, pero seguimos acá, y envió los objetos para la comuna. Entonces acá después, vuelvo a la comuna, y vuelvo a la comuna, la comuna y vuelvo a la comuna. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pequeña aclaración, yo quisiera entender un poco como las diferencias entre lo que es el teatro callejero y lo que es el teatro de comparsa, digamos lo que está en la misma línea, un poco cuéntanos como esa pequeña diferencia técnica o hacia donde iba el tema de la comparsa, digamos, en diferencia o comparándolo con lo que podríamos llamar de arte callejero. Pues una vez, la diferencia es que la comparsa, la comparsa, la comparsa, tiene una característica más de, digamos, sedona, ¿cierto? La comparsa tiene una característica más de, digamos, la posibilidad de estar en la calle, en el cuerpo, en lo general son temas centrales que provocan mucho a la alegría, a la lucha, al compartir con el corazón, la seduta, al compartir con el cuerpo, en 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 el cuerpo, lo que está pasando, ve lo que pasa, se dice si se dice o no, ve lo que hace, y son las personas de la parte, ve lo que pasa, que lo que pasa, el dueño, el dueño, el listo, y que pasa, y lo que dice que tiene que hacer, que podemos nosotros instalar mas tengo que para nosotros 15 ganar, pero no tengo queう, y que lo que dice que hay que para nosotros, incluso con los nervios en la suya casi es tan positiva entonces hoy estamos porque cuando se encuentra, o sea que si hay que insここ, una oportunidad con los equipos de derechos, pero el que habla es, el que habla es, el que habla es para todos nuestros públicos, con eso nos volvemos a decir, pues ya, no, si lo que, con el teatro, digamos, y nos realizamos, realizamos, realizamos el museo, en una apuesta, en este tema, se dio una construcción arte, también falta que la comparsa, pero digamos, en los varios días, entonces, es como eso lo que en este momento, trae de nuestra capacidad, para la conversación. Bueno, Liris, seguimos con un poquito de problemas de sonido, voy a llevar a una cortinilla, para tratar de solucionar, porque no vamos a estar escuchando el texto, no vamos a escuchar tu voz, dame un segundo, por favor. Gracias. 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 Iris, cuéntanos cuantos días en la Corporación Renovación 6 años ¿Se está escuchando? ¿Se está escuchando? Yo te estoy escuchando perfecto, pero no nos están escuchando en el Facebook No nos están escuchando en el Facebook ¿No te escuchan? ¿No te escuchan? Sí, te escuchan ¿Se está escuchando ya? ¿Qué te dijo tu esposo? ¿Se ha escuchado ya? Yo tengo aquí dos volúmenes a todo tanto Voy a continuar un segundo A ver, Liris y ahí nos escuchan mejor Estas cosas, estas cosas de la tecnología de distancia ¿Qué te dice tu esposo? ¿Que te escucha o no te escucha? Mucho del trabajo de esta red es así Es jugando con el intro, con el día a día, con la dificultad Y aquí suena y suena y suena el sistema Por aquí le dicen que sigue sin sonido Es un problema cómpico Un sonido Bien, miramos aquí ¿Por qué no me apaga el video como el inicio? ¿Tienes que apaga ahí? Yo siempre te escuchaba, siempre te escuchaba y el problema parece ser en Facebook. Estoy escuchando perfecto y el problema parece ser en Facebook. Esto es una lotería en este cuento. Cada transmisión es distinta y trae sus líos y sus culpites. Bueno, vamos a hacer lo siguiente Liris. Igual esto lo estamos grabando. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el programa. Si no queda grabado con el sonido en Facebook. Si no sale por Facebook con sonido. Igual queda grabado aquí en la plataforma. Y lo volvemos y lo montemos. Lo montamos porque no nos va a dejar esta preocupación. Y no sabemos exactamente qué es. Si el problema es diferente. Porque realmente aquí está bien el sonido. Debe ser un problema. Debe ser un problema en la transmisión de la plataforma. Vamos a continuar entonces. Para el Fíjero, estamos grabados. Amén. Bueno, vamos a comenzar de nuevo como si estuviéramos empezando, estamos con Liris Arenas, Liris Álvarez Córdova, perdón, Liris Álvarez Córdova, artista formadora de la Corporación de Renovación, quien es licenciada en teatro y lleva 21 años de experiencia en estos afanes de la dramaturgia. Liris, lo primero que todo es, cuéntame un poquito de tu experiencia en el teatro, de cómo llegas a las tablas, cómo te vas formando en los diferentes grupos por donde vas pasando, y cómo llegas después a la formación, a liderar la formación. Liris, lo primero que todo es, cuéntame un poquito de tu experiencia en el teatro, de cómo llegas después a la formación. Liris, lo primero que todo es, cuéntame un poquito de tu experiencia en el teatro, de cómo llegas después a la formación. Liris, lo primero que todo es, cuéntame un poquito de tu experiencia en el teatro, de cómo llegas después a la formación. Liris, lo primero que todo es, cuéntame un poquito de tu experiencia en el teatro, de cómo llegas después a la formación. Liris, lo primero que todo es, cuéntame un poquito de tu experiencia. Liris, lo primero que todo es, cuéntame un poquito de tu experiencia. Liris, lo primero que todo es, cuéntame un poquito de tu experiencia. Liris, lo primero que todo es, cuéntame un poquito de tu experiencia. La experiencia de la fuerza 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 de la Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo haces tú para pasar de un proceso de formación en parte, en escenario, en tabla para después llegar a transitar la calle con la creación? Estar limitado inicialmente por un escenario y después que el escenario sea cualquier espacio, cualquier lugar Gracias por ver el video 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 ¿Qué les ha dejado, por ejemplo? ¿Qué dificultades tiene? Es llegar y asumir un reto más, o sea, que entre todos los retos que nosotros asumimos diariamente, digamos, por estar donde estamos, por decirlo de alguna manera, el sitio en el que estamos, la población con la que trabajamos, cuando llega se nos presenta, como toda esta situación, esta situación tan extraña, esta situación tan, tan, cierto, como tan loca, enfrentarnos a la formación desde la virtualidad, y ahora, siento que, como a todos, se nos presentó un reto grandísimo, que digamos, bueno, y esto, finalmente, esto, ¿cómo es que lo vamos a hacer, cierto? Partiendo de esto, Rubén, de que nosotros somos personas que creamos desde lo cercano, cierto, que para nosotros es muy importante el compasso, el juego, que el cuerpo pueda sobredimensionarse, por decirlo de alguna manera, que el cuerpo pueda fluir a otras cosas, entonces, llegar de un momento a otro poco, encerrarlo, y, primero, pues, la cosa más extraña, pensar en la formación, pensar en la creación de esa casa, porque, por lo general, la casa es el espacio al que tú llegas justamente a desconectarse de la cuela, ¿cierto? A, 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 a meterte como en tu intimidad, en lo tuyo, y entonces ya llegar y pensar en compartir ese espacio que sí mismo, que puede ser grande, puede ser pequeño, eh, pero que de alguna manera, uno, en la casa, es, ¿cierto? El cuerpo, el cuerpo se conforma, se comporta de una manera diferente. Entonces, a partir de ahí, entonces, claro, entonces viene el reto. ¿Cómo asumir el reto? ¿Cómo empezar a formarnos, cierto? A formarnos para afrontarlo, porque sabíamos que no era solamente el reto, lo es de llegar y, 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 y pararnos frente al computador, o al celular, en otros casos, y decir, ya hay muchas clases. No, era de verdad generar estrategias. ¿Cómo encontrarse calientes? ¿Cómo saber de qué? Había un montón de que estaban saliendo, y que estaban todavía como por, 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 por cualificar todas esas herramientas, desde la virtualidad, todas esas plataformas virtuales, que ya en ese momento, pues, estaban generando otras cosas bien, pero, que era interesante. Pero, que en ese momento, era, era también muy caótico en su vida, porque, eh, el, el juego este, de, 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 de saber dónde está el niño, de dónde está la cámara, eh, por qué no puedo ver a los otros, por qué no los puedo escuchar, eh, por qué hablo y hablo y no me escuchan. Bueno, o sea, es que, eh, fue un asunto, bien, pero bien, bien, bien gracioso, bien tensionante, y, y, bien, que, no, es que, o sea, tuvo de todo, o sea, tuvo de todo. Pero, eh, asumimos que, pienso yo, el reto, de buena manera. O sea, con toda la interesa, por así decirlo, también con toda la interesa, y, a partir de allí, dijimos, bueno, no, o sea, estas otras posibilidades que vienen en ese momento, no hay que, darnos los vestidos a la primera, sino también a los que se han hecho. Entonces, ahí no nos preguntemos. Y, por fortuna, sí, estuvimos en las manos, eh, de, de Jorge, eh, que, Jorge ha sido, también, como muy, o sea, ha sido una cosa muy clave, y, eh, y toda esta historia, porque nos ha ayudado muchísimo a entender, o sea, nos ha ayudado muchísimo a entender este mundo, a entender esto que es lo que se encuentra desde la digitalidad. Es algo así, porque no es la posibilidad de, no solamente desarrollar esto, que es lo que se ha hecho con razón, eh, sino a hacer otras cosas. Es decir, poder generar otras cosas, poder generar otros lugares, eh, estar mismo a hacer otras cosas, o sea, tener las cosas que se encuentran acá, entre nosotros, aterrándonos de un festival, en medio de toda esta dificultad de la identidad sexual y actual, un festival a más de dos de arte, y hacer cosas a través de, eh, de TENEL. Entonces, eh, y entonces yo, que, eh, Promovacion, al igual que muchas otras, eh, organizaciones, sumimos el debido proceso. Te encontramos con cada vez que organizar, tratar de asimilarla, reconocer que era difícil, formarlo, y entonces ya apenas, eh, cortes y ganas, apenas, sentir como, como que se llama, como que andamos, y nosotros recopiamos, tratamos, eh, lo que tenemos, y proponemos, y hacemos. No quedamos siempre, porque igual, sobre esa necesidad, que tú en ese momento, eh, y eso yo pienso que también es fatal. Sí, bueno, ahora me contaste bien como lo asumió Renovación. ¿Cómo has sentido, de, 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 de esta gente de la tercera edad, ¿cómo lo han asumido, cómo lo han asumido ellos, eh, el usar estas, todos estos cacharros, estos cacharros, el celular, grabarse, porque otra, una cosa es, bueno, yo voy a una clase de teatro, y, digamos, los procesos formativos, es muy común, la repetición, pero ahora ellos, eh, la repetición, casi que, la tienen que hacer frente al espejo, es decir, eh, casi que están aprendiendo de sí mismos, ¿cómo han, cómo ves tú que ellos han recibido, este asunto, y cómo lo han aplicado, si con mayor dificultad, o si ha sido fácil para, sobre todo para este grupo, que es muy interesante. Lo que siento ahí es que, fue muy determinante, el acompañamiento de la familia, que a todos los determinantes, también hay el acompañamiento de la familia, tomar la decisión, bueno, porque este, me devuelvo un poquito, entonces acá, con mi conecto, los inquietos, yo con los inquietos de, eh, por el teatro, con estos abuelos, ya llevo, pues, eh, un proceso, en el cual, porque teníamos, nos encontrábamos, y entonces teníamos la posibilidad, de crear ahí, un son, y todas las cosas. Cuando llega, y nos dice esto, eh, la actitud de los abuelos, ha sido, ha sido de verdad, eh, para mí, de admirar, porque, de inicio, supecar, venga, ellos, contesta, o sea, ellos, ellos, no se ve, ellos, en este momento, que no te pueden encontrar, ya estaban acostumbrados, a ir a hacer ejercicios, reunirse, eh, compartir, y toda la cosa, ahora que están desde sus casas, entonces, no iban a poder, que primero fue, claro, mirar, o sea, ellos, si tienen, los mecanismos, para poder, se conectar, o sea, yo tengo, una sensibilidad, si cuentan con un computador, y van a poder, la llamada, bueno, tenemos la sensibilidad de hacer, lo hacemos, lo hacemos, entonces, la respuesta es, me sabe que se probó una, de estos capos, eh, eh, cierto, o sea, como de, bueno, nos estábamos en esta presencia, entre las circunstancias, y decidimos que sí, la mayoría de los abuelos, ven y que comenzamos romiéndonos, con que este abuelo, se comían, en su celular, eh, las plataformas, eh, como todavía no están, porque, entonces, yo todavía no están terminadas, pues, por decirlo de alguna manera, entonces, WhatsApp, ya en el fin, pues, como una posibilidad, dice, hacer, entonces, una videollamada, entonces, eso era fácil, y la familia ahí, está, correspondiendo, con lo, digo yo, pues, como que lo que, hay, y, todo cae, eso, bueno, ayudo a conectar a mi, a mi familia, para que por lo menos, reciba la llamada, eso fue el primer acercamiento, entonces, capaz de caer en un momento, posible, es posible, entonces, y generar, entonces, un acercamiento, de lo virtual, ahí los abuelos, llegan y toman la determinación, de la manera no está bien, es complejo, o sea, fue, fue un proceso, eh, lento, fue un proceso, lento, es un proceso, que de alguna manera, hubo su dificultad, eh, porque, si nos llegamos, generábamos, digamos, frustración a nosotros, los profesores, a la web, no poder sentir, que, no, 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 la mano, me ayuda a conectar, y, pese a eso, la actitud de, de, de los inquietos, fue continuada, fue seguir adelante, y entonces, ya, esperaba el tema de, de aprender a usar WhatsApp, fue aprender a usar otra plataforma, entonces, como vimos, que estaban ahí, de verdad, con la misma, con todos los mismos, para decir, ah, no se reya, entonces, desde, desde las informaciones, ¿qué vamos a hacer? Busquemos mecanismos, busquemos estrategias alternativas, no podíamos, de comunicarnos, por día telefónica, era mucho, también por día telefónica, explicar algunas cosas, hasta que llega una compañera, una, compañera, muchísima, que llega y nos dice, hagámosle un video, explicándoles cómo se usa la plataforma, y les mandamos este video por WhatsApp, es la plataforma que están usando, para que lo aprendan, lo practiquen, lo que han hecho, entonces, yo te diría que, que, fue un proceso, que representó, un reto, pero también representó, cada vez, la mayor aventura, y sé que para los abuelos, representó, una de las mayores aventuras, que han podido vivir, y que se hace, de ahí también, como parte de su historia de vida, con parte de, de tal cómo desafiaron, el tema de estados confinados, que estaban, haciendo ellos también, la población, con una, digamos, la población más vulnerable, la que más están estudiando, la población que más están estudiando, llegan a fin en este reto, y lo montan en este, en este barco, a vivir esta velocidad, de la digitalidad, entonces, los abuelos, aparte, como te digo, es un proceso alerta, pero entonces, llegan y lo hacen, con total, en serio, y con total valencia, entonces, ya los que sigue, Rubén, ya no es tan difícil para ellos, pensar en hacer los ejercicios, pensar en grabarse, pedirle a un familiar, que los grabes, recibir, por decir, algo, las clases intensas, que yo dije, que los demás miedos, y los de esos, que me devuelvan, fotografías, o videos, de esos de, ejercicios, ya para ellos, se vuelve, siento yo, que se les ha propensado más, y lo disfruten, y hasta siento yo, que les gusta más, como el tema de grabar, que de actuar, en una obra de teatro, como muy afines, también, a eso, que comenzaron a vivir, entonces, lo sentí, que lo disfrutaron, entonces, parte de eso, no sé si, se logra, pues, como ver también, en este video, ¿cierto? Ya no, sin miedo, con toda soltura, llegan y lo asignan. Bien, tú has tenido, oportunidad, de hacer trabajo, con ellos, en la calle, o, este grupo es, como lo, inicial, dentro de la red, que has tenido, has tenido la oportunidad, de hacer trabajo, con ellos, en la calle, en años pasados, en años anteriores, ¿no? Bueno, no, pues, a ver, lo más cercano, es decir, ¿qué fue? Presentarnos, en el Teatro, al Aire Libre, de Pedregal, digamos, nosotros, como también, cierto, lo más cercano, es decir, que estuvimos, a la calle, este espacio, que está al aire libre, las condiciones, que tiene, el Teatro, al Aire Libre, de Pedregal, pues, para ellos, sus piezas, en ese entonces, que comenzábamos, otra vez, a activar, ese grupo de teatro, que han tenido los sus piezas, pues, una experiencia, porque ellos, ellos, pues, mucho, también, la posibilidad de hacer, este teatro, en sala, en sus espacios, en una sala, en un auditorio, entonces, lo que nos permitió, el proceso, que hemos llevado juntos, fue llegar hasta ahí, este año, la cosa, pues, esta año, la cosa, puede ser, de la manera, pues, como que nos está dando, pero, eso, como no, no, aunque pasamos, a donde pasamos, sí, tuvimos, como, la posibilidad, de venir, pues, pero, como tal, el trabajo, no ha podido salir, a la calle, a la calle, como tal, es a la calle, ok, bueno, yo, te lo pregunto, es porque, básicamente, me llega esta inquietud, que, inclusive, la mencioné, ahorita, como es, ya no para Liris, sino como, digamos, haces tú, desde tu trabajo, como formadora, esa inmersión, de, 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 las personas, que están dentro del laboratorio, para que cambien el chip, es, de, tener en mente, un escenario, fijo, cierto, a, cambiar el escenario, permanentemente, que es, uno de los, digamos, lo de los objetos, y, de, de, de los impactos, que tiene, hacerte a otro callejero, sobre todo, porque, porque la expectativa, de alguien, que se, digamos, lo que entra a un laboratorio, que entra a una clase, bueno, yo voy a representar, un personaje, que está en un espacio, eso es, digamos, lo, de entrada, es, una de las premisas, del teatro, ahora bien, cómo cambiar el chip, de una persona, que tiene esa expectativa, que va a decir, bueno, yo voy a interpretar, este personaje, pero, no tengo espacio, cierto, el espacio, puede ser cualquiera, el espacio puede ser, el fondo puede ser, la tienda del barrio, o el fondo puede ser, la cancha, Maracaná, o el fondo puede ser, una calle, en el 12 de octubre, o una calle en Castilla, o, el atrio, de la iglesia, de San Juan Astadeo, cierto, cómo preparar, desde la formación, y también, cierto, cómo involucrar, este concepto, de, la apropiación, del espacio, de cualquier espacio, para una representación, o para una creación, bueno, yo pienso que, hay, una de las cosas, ustedes, es, es, que hay, experienciales, en el, que, antes de, llegar, generar, un, un, espectáculo, una apuesta para la calle, justamente, estar, consciente, de ese espacio, que vamos a, habitar, cierto, de ese espacio, de ese espacio, una de las cosas, que, como te decía, es primordial, es estar importante con los espacios, de todas las proximidades que tiene, de cómo, el actor, siempre, de cómo el actor, hacer, o sea, puede aprovechar, esos espacios, en los espacios, en los espacios, en los espacios, en los espacios, que, no se rúmen, si para eso, habrá una forma, de, que, que diga, bueno, yo, aunque soy actor, en tu sala, puedo, llegar, y modificar, y, 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 volver al actor, que el actor, o actriz, en la calle, que, siento que, mucho, de eso, eh, tiene que ver también, como con el riesgo, que asume el actor, cierto, que asume el actor, porque sabemos, pues, que, en, en la calle, y, en la calle, otras cosas, eh, y, siento que, que, somos actores, y actrices, tanto adentro, como afuera, que, va a, a, a generar ahí, digamos, eh, el asimismo, es pensar, que, como estoy en un espacio, diferente, me debo de preparar, de una manera, diferente, para, 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 para instalarme en un espacio, para pararme en la calle, para, no sé, confrontar el, el público, otra pregunta, entonces, pienso yo que, ahí, eh, la conciencia, básicamente, debe ser, sobre, sobre este cuerpo, que, para la calle, va a tener que, sufrir, como, como una especie, de, que se lleve, transformación, también, asumir la calle, es, es, hacer asumir, también un reto, un reto, que, que, desde lo estético, desde lo elástico, también va a ser asumir, un reto, con, lo mismo, cierto, de, llegar y, si, poner al máximo, la expresión, eh, que, pienso que todos estamos en la posibilidad de hacerlo, pero, hay también, eh, seres, pues, como, más valientes, que, 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 que lo asumen, digamos, de otra manera, cierto, exacto, exacto, con, 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 con esa valentía, y que lo pueden ver, digamos, con el proletoso, exactamente, para, 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 para su trabajo, como actuar y así. Eh, no sé, Rubén, de verdad, pues, si uno pudiera hablar de que, de que, hay una, de que puede haber una disonancia sustancial ahí, como tú dices, en cambiar, en cambiar ese tipo, como, no sé, son los factores adentro de la pobreza, entonces, asumir esos reto, y, de verdad, es llegar y explorar, esos espacios a los que vamos a enfrentar, esos espacios con los que vamos a crear, esos espacios, que te van a volver también cómplicos, de vaciación, ¿cierto? Y que, que vamos a tratar, nos hagan el, el mayor problema, jugar, jugar, no dejar de, de jugar, si en tu voz es una de las claves ahí, de verdad que no es lo cierto, pero también es lo cierto, el cual se puede jugar, y, y eso yo, que, es clave, es clave ahí. Bueno, hoy se nos ha ido más largo el, el espacio, por, por todos estos problemas que hemos tenido de audio, ya me dijeron que, ya estaban escuchando esto, el tema de la tecnología, la evolución, la, la evolución, y no estoy hablando, carreta, Liris, no, no estaba hablando carreta, no, me dijeron que, desde hace un rato, nos están escuchando, no estaba hablando carreta, Liris, esta tecnología, está evolucionando, con esta crisis, y con nosotros, no hemos tocado absolutamente nada, desde hace como 40 minutos, que hice, que hice, e intenté hacer magia aquí con el programa, y de pronto ya se escucha, bueno, se nos ha ido un poco más largo, pero vale la pena, ¿cómo? Bueno, la plataforma está fricosa también, es que lo decíamos hace un rato, eso todavía, todavía se está inventando, pero la virtual, está muy fin, no, 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 terminamos ya, para redondear, para terminar, desde tu perspectiva, desde tu trabajo, con renovación, desde todo ese crecimiento, como actriz, y como formadora, en dramaturgia, ¿qué crees, que le deja el teatro callejero, a la calle, al espacio, al territorio, donde se mueve, cuál crees, que es el aporte, que ustedes, le están entregando, a ese territorio, donde son protagonistas, de excepción al espacio parece que siento que también igual Cuando uno llega y va a poner su puesta en la calle, todo lo que hay en la calle, que va a estar instalado, que va a estar preparado para estar en un general virtual muy bonito, que se descompara con el plan de un, que va a estar en el calcón, con la cimentera que venga. Entonces, cuando se ve que en ese espacio, que solamente va a estar en esa esquina, que solamente se paran los pelados, se puede volver el espacio para hacer una expresión artística, donde llegamos, y aparte de que, como se decía, debemos identificarlo, nos metemos a un visual muy bonito, que es volver la mirada hacia esos espacios que la gente no le presta atención, ¿cierto? La cera, la botana, la hidradera de la tienda, la hidradera de la tienda, la hidradera de la tienda, el parque este. Y yo pienso que es una de las, digamos, una de las mayores regales que le ayuda al espectador. Volver a ver ese espacio es una manera diferente. Y que la obra de teatro se va a suceder, la obra de teatro se va, pero entonces va a quedar también en ese, que es, en ese imaginario, en ese recuerdo, que es algo importante para ti. Entonces es un espacio y ya no lo vamos a ver. Perfecto. Sí, ya es otro cuento totalmente distinto, ya es un espacio intervenido, es un espacio, es otro espacio, es otra esquina, es otra calle. Entonces, cuando le mencionamos al espectador, esto de una escala no solamente es otra que digo, porque si no es una escala que se va a pasar sin sentido distinto, pero una escala se puede involucrar, una escala se puede descontentar, porque se puede descontentar y no es cierto. Claro, ya eso empieza a tomar otro significado. Entonces, yo pienso que este es lo que, de lo que, de manera próxima a este minuto, ya puede acercarme, ya dando los detalles a ese espectador y al ataque y al espacio. Sí. Miris, muchas gracias por estar aquí. Y, una vez más, pues, saludos a Patricia Peña, a Dolor, a María Dolores, a Diana Torres, a Jayner. Una pena que hoy la tecnología nos haya jugado esta mala pasada. Sin embargo, vamos a rescatar, como te dije, la grabación y vamos a ponerla limpia dentro de Facebook para que esto quede, digámoslo, bien organizadito, bien colocado acá. Yo te agradezco mucho, Liris, el haber atendido la invitación y mire que no fue tan difícil, que no fue tan complejo. Simplemente, sufrí más yo que usted, si quiere que le diga. Yo estoy aquí que me infarto. Yo estoy aquí que me infarto, Liris, que aquí me escribían por WhatsApp, por Facebook, por todas partes y yo intentando escucharla a usted y moviendo aquí perillas y hasta que dije, no, me tengo que relajar, tengo que seguir conversando con Liris. Porque esto debe quedar grabado y si queda grabado, pues lo volvemos a montar y no tenemos ningún inconveniente. Porque lo más importante, Liris, de las voces en escenas live, no es que sean vivos, es que se generen diálogos, que construyan memoria para la red de creación escénica. Que todo este proceso, que hacen ustedes los artistas formadores, que hace cada corporación, queden una memoria, queden una memoria que resignifique los procesos de formación artística en la ciudad y sobre todo los procesos de creación. Liris, muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieres decir algo último antes de cerrar esta transmisión. No, las gracias infinitas es para ti por haber pensado que iniciarnos a este espacio, que de verdad es bastante importante, muy valioso lo que queda aquí, de verdad. Como tú dices, como una memoria, como una experiencia de esto que estamos viviendo y que vamos a tener la posibilidad también de contarnos cuando ya estemos abuelos entre los últimos años, poder contar todo esto. Yo me entiendo también, ahora desde la corporación, yo me entiendo también muchos procesos que van a dejar nosotros y para traer, ¿sabes? Es para compartir con toda esta experiencia que hemos tenido con niños, con muchos conceptos, con el entero de la virtualidad. Y me parece que en mi área, que me agradezco. Que en mi área, que en mi área puedan venir a la música, formadores de los famosos de todos los que no están en la nueva, no van a pasar. Es decir, en aquel momento, los otros que también hacen parte de la red de Contra Música, A contar esta experiencia transformadora de alguna manera que nos ha rezado, que nos ha puesto también a pruebas y más cosas. Me parece que es muy importante, pero es la gracia que vemos. Y nos doy gracias a todos los que nos van a ver. Los que no nos escucharon, pero nos dieron. Y los que nos van a volver a ver y nos van a escuchar esta vez. Mil gracias a todos. Esto es la red de creación escénica. En estos espacios, en el trabajo de formación, en el trabajo de creación, siempre hay que tener en cuenta que nos mueve la cultura. Ese es nuestro foco, ese es nuestro espíritu. Creando y reciclificando nuestra cotidianidad y creando ciudad, construyendo territorio, construyendo relaciones para ser una mejor sociedad, una sociedad más avanzada y más civilizada. Un abrazo Liris, un beso enorme, grande y nos vemos, ojalá próximamente, en persona, en vivo y en directo. Chao. Chao. Chao Liris. Chao Liris. Nos vemos entonces. Muchas, muchas gracias. Chao gracias a ti. Hasta pronto. Chao. Chao.